si su cuerpo le está mandando señales de que algo no va bien que está sobrepeso que tiene mucha grasa que siente cansancio depresión aburrido que ronca que la ropa no le sirve y usted quiere perder peso los días de semana que usted vive su rutina lunes martes jueves viernes que va al trabajo que resuelve problemas que tiene haciendo diligencias son días que usted debe cogerlo para reparar su cuerpo no para complicarlos más por ejemplo el deseo de comerse un postre algo frito tomarse una soda una cerveza al que le gusta no se le quita a usted no se le va a quitar no se le va a quitar el deseo de comerse algo que usted le guste entonces la ansiedad siempre va a estar ahí el deseo de comer siempre va a estar ahí entonces pero usted si complace el cerebro martes lunes viernes sábado domingo va a tener el cuerpo que usted no quiere tener y la salud que usted no quiere tener y no se queje después cuando el cardiólogo le ponga una pastillita para la presión o que ya las ropas tenga que manda lancha o que usted no se siente bien o no quiere ya un riso a una playa los días de fiesta de vacaciones de pasadillas usted hace un desarreglo hace una comidita y pero los días de d d de semana vamos a moderarnos señores porque que usted no puede tener un carro y echarle gasolina de la mala aceite de malo no darle mantenimiento no cuidarlo y aspirar que ese carro usted se puede ir para punta carne en todos los fines de semana porque no va a ser así al cuerpo usted no lo puede tirar postre un mate arroz con con salsa carne hamburguesa papa frita soda cerveza antojo o pasar hambre metes un cafecito en la mañana y comer a las 3 de la tarde no es un tanque de guerra es un cuerpo que usted tiene entonces esos días de trabajo normales modere modere y coma su horario tengo que buscar mi moro digo la ensalada